Hola chicos, aquí Javier de FillingTennis.com Esta es la segunda parte de la volea, segundo vídeo En el anterior vídeo lo que trabajamos fue más bien la parte técnica Cómo ejecutar el golpe, cómo colocar la raqueta, cómo cogerla Y en esta parte trabajaremos más bien la parte de los pies Aunque todo estará añadido porque iremos golpeando bolas, usaremos bolas normales Entonces separaremos en dos el vídeo, en el drive y en el revés Cada golpe haremos la progresión en tres fases Y por último, después de haber explicado el drive y el revés Explicaremos cómo volear una bola cuando te viene al cuerpo Hoy vamos a tener la ayuda de Elena Va a realizar, como en el anterior vídeo, los movimientos básicos de la volea En el otro vídeo trabajamos lo que era más la técnica Ella aprendió a cómo hacerlo y ahora le añadimos a cómo moverse Cómo se tendrá que colocar, cómo tendrá que moverse para ir a buscar la pelota, atacarla, etcétera En la volea de derecha para nivel principiante, la posición de los pies tiene que ser posición de espera Los pies uno al lado del otro, las manos delante con la raqueta de enfrente Y luego lo que hay que hacer es ponerse de lado en posición neutral La raqueta a una altura media con la mano abierta un poco, la raqueta a la altura del hombro Y luego entonces a la hora de pegar lo que haríamos es Empiezo o inicio el golpe o el swing hacia delante hacia la bola En ese mismo momento lo que está haciendo el cuerpo es moverse ligeramente O sea, se va levantando el pie de atrás La cadera va girando un poquito y a la vez los hombros Y una vez ya el golpe está pasando hacia delante y acompañando Vendría el acompañamiento con la pierna atrás, con la pierna derecha Ya que somos diestros en este caso En la volea de drive hay tres progresiones que vamos a explicar Antes de todo lo que quiero mencionar es que la volea de drive hay que ponerse de lado ¿Por qué? Pondremos dos marcadores y ahora veremos por qué Siempre les explico que se tienen que poner, colocar de lado en vez de estar de frente al bolear ¿Por qué? Por una simple razón Porque si yo estoy de lado yo puedo bolear y acompañar con mi cuerpo Mi cuerpo, mi cadera puede girar a la vez que boleo En cambio si estoy de frente haría una volea solo así, no giraría Porque si girase se miraría la bola a la izquierda, a la valla lateral Con lo cual siempre es importante que el alumno se ponga de lado Y ahí puede girar bien el cuerpo y transferir todo el movimiento hacia delante Y en diagonal acabando con la mano abajo Muy bien, buenísima, perfecta Pasamos a la segunda progresión Pondremos un tercer marcador Y le haremos estar en posición de espera Con la raqueta bien delante Entonces lo que haremos es Se pondrá de lado y preparará la raqueta Y golpeará Así se va acostumbrando a Moverse Para bolear Abre la muñeca Abre la muñeca Diagonal Y acabo Un poquito hacia adentro Vale Codo Y última y tercera progresión Con otro sticker Ponemos Delante Del último sticker Para dar un paso hacia delante Con lo cual Pondremos en posición de espera Nos pondremos de lado Boleará Y dará un paso hacia delante Esto ¿Para qué lo hacemos? Para que se acostumbre A transferir el peso del cuerpo hacia la pelota O sea Estar en movimiento al bolear Y dará un paso hacia delante Es diagonal De arriba a abajo Muy bien Hasta aquí Hemos explicado La bolea de drive Las tres progresiones de drive Y pasamos ahora A hacerlas de revés Para la bolea de revés Nos pondremos en posición de espera Piernas una al lado del otro Un poquito flexionado Y los brazos delante Con la raqueta Entonces el primer movimiento Que sería Ponernos de lado En posición neutral Pondríamos los brazos bien colocados Que sería Más o menos A la altura del hombro No mucho más atrás Y a una altura de la cabeza La raqueta aproximadamente Y entonces Empezaríamos a hacer el swing Contra la pelota Se iría levantando el pie de atrás La cadera empezaría a girar Para que el peso del cuerpo Empiece a ir hacia la pelota Impactaría Y al final daría un paso Con la pierna izquierda Ya que somos diestos en este caso Para realizar el primer ejercicio La primera progresión De la bolea de revés Utilizaremos Dos marcadores Yo le pongo En posición Los dos marcadores Como yo quiero que ella se coloque Como ella es diestra Pues pondrá el pie derecho delante Y el pie izquierdo detrás La podemos poner un poquito Los pies horizontales O incluso Lo podríamos poner un poquito Este un poco más en diagonal Cualquiera de las dos es correcta Pero un poco en diagonal Pues quizás es más natural Porque cuando estás de frente El primer paso Normalmente lo das en diagonal También depende de la pelota Pero bueno Lo haremos básico Un poquito en diagonal ¿Por qué nos ponemos de lado? Por una simple razón El cuerpo Si está de frente Tiene un giro Menor Con lo cual Nos impide Hacer una O ejecutar una bolea Con libertad Con cierta libertad De movimientos En cambio Si estoy de lado Mi cadera y mi cintura Junto con mis hombros Me ayuda más A hacer el movimiento Hacia delante La colocaremos aquí Y ahora le tiraré pelotas Para que ya Se acostumbre a esta posición Corporal Para hacer la bolea Ahora Levanta el podio izquierdo Del izquierdo Ya hemos acabado la primera progresión Vamos a la segunda Utilizaremos un tercer marcador Que lo pondremos en posición frontal Vale Entonces Ella se colocará de frente Entonces Primero se pondrá de lado Con la posición de la raqueta Y golpeará la bola Volverá Preparará la raqueta Dará el paso Y yo le tiraré la pelota Y ejecutará el golpe Y ahora por último El tercer paso La tercera progresión Que será Con un paso hacia delante Por eso ponemos Un sticker más Entonces Ella estará en posición de espera Se pondrá de lado Y preparará Y al ejecutar la volea Dará un paso Hacia delante Arriba abajo Hemos visto tanto La progresión de la volea Como la de revés En las cuales Han sido voleas Que hemos ido hacia la pelota Siempre a por ellas Nos venían a un poco a un lado Un poco al frente Y íbamos a buscarlas Ahora vienen Cuando tenemos que trabajar Las pelotas Que nos vienen justo Encima del cuerpo En medio Que nos tenemos que separar No podemos ir hacia ellas Porque nos la comeremos Usaremos otra vez Unos marcadores Posicionaremos los marcadores En las zonas Que queremos Que el jugador se mueva Si para un lado O para el otro Entonces Pondremos un color neutral O diferente Que es el amarillo Que es el donde Tiene que estar Elena En la posición de espera Pondremos Uno a la derecha Y uno a la izquierda ¿Por qué? Cuando la bola nos viene A nosotros Hay dos maneras De moverse En este caso Primero explicaremos La lateral O sea Si yo me viene La bola al cuerpo Y quiero bolear de drive Tengo que dar un paso Hacia la izquierda Con lo cual Estaré aquí En posición de espera Daré un paso lateral Hacia el lado izquierdo Y bolearemos Aquí El cuerpo Solo lo único que hace Es separarse Y bolear No tendrá tiempo Ni espacio Para moverse Hacia la pelota Y en el revés Será lo mismo Hacia el lado derecho Con lo cual En posición de espera Daremos un paso lateral Hacia la derecha Y bolearemos Esto sería Para sacarse Una bola encima Como se dice En el tenis Uno Boleo Dos Uno Dos Vuelvo Uno Dos Boleo Vuelvo Aquí Boleo Dos Uno Dos Vuelvo Uno Boleo Dos Cuñadura Correcta Maqueta Andi A volver Muy bien Adentro Ahí Empuñadura Bien Ahora Ahora Tascol Muy bien Hemos acabado Enseñar a Elena La volea En el cuerpo Lateralmente Separándome Hacia los lados Ahora Ahora Será Verticalmente Para ello Volveremos a usar Unos marcadores Ahora Será uno Delante Y otro Detrás Vale Nos pondremos En posición Como siempre De espera Entonces Lo que tenemos Que hacer Ahora Es un paso Hacia atrás En la del drive Sería Doy un paso Hacia atrás Y bolearía Vale Aquí Y me pongo Es una bola Me viene encima No puedo hacer Mucho más Que separarme O bolear Aquí Me separo Y bolearía El peso El cuerpo En este caso Se va Hacia atrás Y en el revés Es lo mismo Me pondría En posición De espera La bola Me viene al cuerpo Un poco Y me separaría Hacia atrás Y bolearía Sería aquí Me separo Y boleo Y ahí Primero uno Boleo Me quedo Y recupero Y preparación De hecho atrás Y boleo Recupero De hecho atrás Y boleo Vamos 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 Venga Muy bien Para arriba Venga Sácalo Y ahí te quedas Primero Ahora Bien Vamos Muy bien Hemos visto La volea del drive La volea del revés Con las tres progresiones De cada lado Y luego Y luego Las voleas En las cuales Me venían encima Que me he separado De la pelota Habían dos maneras De hacerlo Una lateral Una hacia atrás Tanto el drive Como el revés Dar las gracias A Elena Que ha venido aquí Para ayudarnos hoy Y nada Hasta la próxima Chicos 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 ¡Gracias!